Es muy loco que me pague por solo flotar Ya no hay tristeza que me haga chorrar Tengo más prendas de las que yo puedo usar Cargo más money de las que usted puede contar Ya, cara así solo le llego a bajar Y eso nunca va a pasar A doscientos con mis naves parece Dakar Es muy loco que me pague por solo flotar Ya no hay tristeza que me haga chorrar Tengo más prendas de las que yo puedo usar Cargo más money de las que usted puede contar Ya, cara así solo le llego a bajar Y eso nunca va a pasar A doscientos con mis naves parece Dakar Suerte que polaricé El cristal de mi Coupé ¿Por qué matan los flashés? Ya, sé que de los mismos Coupé Aunque atrás mucho dejé Tengo en mi piel como si fuera Winter Ay, se está apagando el caché Estamos contándolo, ven Mami con Mercedes-Benz La cuenta no se dé Escalando en el tren ni nada otro nivel Y no hay quien me llegue Que le bajen no le bajen ni un decibel Llego soñando que le sale sí Pero despiertan del ring Yo con mi team clean Caja clean, caja clean Es muy loco que me paguen por solo flotar Ya no hay distancia que me haga llorar Tengo más prendas de las que yo puedo usar Cargo más money de las que usted puede contar Ya, cara así solo le llego a bajar Y eso nunca va a pasar A doscientos con mis naves parece Dakar No es mi culpa que yo deje del futuro Esto ya lo visioné Te aseguro que este año me coronó Te lo avisé Solo mi hanga se bate a la crema de tu coronó Ya lo casé El fan que del futuro ve que el trono está acomodo Y no hay con que, 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 yeah Parece Dakar Si saco la car Seguro que le tiro al dar Ninguno me puede sacar Me pierdo la cara en el party, yeah Y lo puse a temblar No estoy pidiendo que entiendas esto Yo no te hablo de las treinta y dos Dicen que el fan que lo hace perfecto Prefiero que digan ganador Winner, winner, winner Como Bill Roussel Que hace falta ver Pa' que entiendan que es otro nivel Lo llevo en la piel Voy a sonar más que Fidel Mi ganga se mantiene fiel Lo que diga que él me la sudará siempre Ganador, mamá, lo sintió en el vientre Un narrador diferente El que mantuvo en la mente Jaja Mira cómo me río de la plata Nunca pudieron meterme las patas Se mueren por estar en esta zapa F.A.L. Kanao en pata Dame la luz Todas mis pandas cortando bambú Esos pescan los bajes del ombú Asustando a los fantámalas y buh, buh, buh Jaja Mira cómo me río de la plata Nunca pudieron meterme las patas Se mueren por estar en esta zapa F.A.L. Kanao en pata Dame la luz Todas mis pandas cortando bambú Esos pescan los bajes del ombú Asustando a los fantámalas y buh, buh, buh Falque, es el 912, bitch Dile que nos miramos para abajo, okay Ya saben quién es El papi, yeah El papi es todo usted Loco nos hace quemando, okay El papi, yeah